Hola, bienvenidos a este cuarto capítulo de la serie dedicada a los 80 años del Instituto de Geografía. En este capítulo vamos a ver diferentes herramientas tecnológicas que utilizamos para la investigación en geografía. Veremos sistemas de información geográfica, cómo utilizamos drones y aviones para hacer levantamientos aéreos, pero también cómo utilizamos imágenes de satélite para ver diferentes cuestiones en el territorio. Te invito a que junto con nuestros académicos le eches un ojo a todas estas geotecnologías. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este episodio de nuestra serie 80 años de investigación, retos para la geografía contemporánea. Y hoy vamos a hablar sobre las geotecnologías. Tengo el gusto de estar con mis compañeros Héctor Reséndiz, el doctor Héctor Reséndiz del grupo de GITS, Geotecnología, Infraestructura, Transporte y Sustentabilidad. Un gusto estar con ustedes. Buenas. Y la doctora Gabriela Gómez Rodríguez, quien está a cargo de las antenas de recepción de imagen de satélite del Instituto de Geografía. Bienvenida, Gaby. Buenos días. Gracias. Y hoy yo voy a hablar más de la cuenta porque también yo soy invitado. Me invité solo, digamos, porque yo trabajo los temas de percepción remota aérea en el instituto, que tienen que ver con el tema que hoy tratamos. Siempre ha existido una relación muy íntima entre la tecnología y la geografía. La geografía es una disciplina social porque atiende necesidades sociales, porque tiene que ver con la experiencia humana en el territorio, entonces eminentemente social. Y sin embargo, siempre se ha valido de herramientas tecnológicas que han estado estrechamente relacionadas con su desarrollo como disciplina y con el papel que ha jugado la geografía en diferentes momentos. Tristemente, la geografía en muchos momentos de la historia ha tenido un papel militar, o sea, siempre ha sido necesario conocer el territorio para saber cómo mover las tropas, cómo los enemigos, dónde están, cuántos efectivos tienen y cosas de ese tipo. Pero siempre ha sido una necesidad humana entender este espacio en el que llevamos a cabo nuestras actividades. La navegación que permitió que las diferentes civilizaciones, culturas que se encontraban en Europa, en Asia, en lo que hoy es todo el continente americano, todas las islas que están distribuidas por todo el planeta, fue posible gracias al desarrollo de ciertos accesorios, de ciertos aparatos como los astrolabios, los sextantes, el desarrollo de barcos capaces de navegar durante meses de manera más o menos autónoma. Entonces, todos estos desarrollos tecnológicos siempre han estado ahí y el mapa, que es uno de los instrumentos por excelencia de comunicación geográfica, también tiene muchos detalles técnicos, o sea, no solo se dibujaban los mapas, había un sistema de coordenadas, había una referencia, había formas de proyectar el planeta, que es una esfera en forma de planos, que pudieran ser manipulados, consultados en bibliotecas o en barcos o en el campo. Entonces, todo esto conlleva avances tecnológicos graduales, algunos han sido radicales. Yo diría que uno de los avances más radicales para la geografía fue el desarrollo de la aviación, cuando por primera vez pudimos, de manera sistemática, de manera frecuente, obtener imágenes del territorio para generar cartografía cada vez más precisa, pero sobre todo recordemos que los mapas contienen información. O sea, el mapa no es nada más dibujar lo que estamos viendo, sino interpretar eso que estamos viendo, y las imágenes aéreas nos dan una parte importante de esa información. Hoy vamos a platicar de cómo obtenemos información geográfica a través de las geotecnologías, cómo la analizamos y cómo la transmitimos para que sea útil. Hoy estamos todos acostumbrados a ver información geográfica en nuestros teléfonos. Algo que hemos querido enfatizar a lo largo de toda esta serie de programas es que la geografía es parte de nuestras vidas, aunque no estemos conscientes de ello. O sea, esta visión de la geografía como algo monótono, de aprenderse nombres de capitales, de aprender datos, de cuál es la producción de cada país, que si se produce plátano, café o demás. En realidad, la geografía es mucho más que eso y la usamos todos los días y mucho más hoy que nuestros dispositivos celulares, que la mayor parte de la población ya tiene acceso a ellos. Hay mapas y hay imágenes de satélite y hay programas que nos permiten navegar a pie, en coche, en transporte público, de un lugar a otro, que acortan las distancias. O sea, podemos estar mensajeando con personas que están del otro lado del planeta en tiempo real, estar en comunicación. Entonces, todo esto significa cambios importantes en nuestra forma de vivir y de experimentar el territorio. Creo que hoy todos podemos tener la sensación de que conocemos el mundo, aunque nunca hayamos salido del país, porque tenemos acceso a imágenes de todo el planeta, imágenes no solo vistas desde un satélite o desde un avión, sino imágenes a nivel de cancha, como se dice. Entonces, bueno, pues la primera pregunta que haría a mis colegas es ¿cuáles son las tecnologías que desde su punto de vista han impactado más a la investigación geográfica durante el siglo XX? Estoy pensando en el siglo pasado, es el XX. Y este siglo XXI, que ya llevamos casi un cuarto de siglo recorrido, ¿cuáles son, en opinión de ustedes, estas tecnologías? Bueno, yo hablaría de la primera tecnología básica para entender la forma de hacer geografía moderna, es las herramientas de computación. La aparición de computadoras que en principio permitieron manejar grandes volúmenes de información, por un lado, es lo que permite también en conjunto con otros desarrollos el producir la geografía moderna. Por otro lado, hay también otra parte muy importante que es la tecnología espacial. Tenemos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de los cohetes y empieza entonces a lanzarse cohetes que tienen satélites, se desarrollan los primeros satélites de observación de la Tierra. Por ahí de los años 60 empieza a desarrollarse la tecnología para unos satélites de la serie Tairos, por ejemplo, que fueron la primera. Es un antes y un después, porque antes no podíamos ver un huracán si no había llegado a las costas. A partir de la tecnología satelital podemos ver esos fenómenos antes de que lleguen a las costas y eso es un hito en la protección del ambiente y de la propiedad de la prevención de desastres. Entonces, la tecnología satelital es mucho, muy importante, pero no se puede entender si no hablamos del desarrollo de la tecnología computacional, de los sistemas de comunicación, cómo envías la información que tienes en el satélite a Tierra y cómo esa información en un tiempo corto lo puedes generar información. Entonces, la tecnología satelital y la tecnología de computación se complementan. Y hay otra parte muy importante que yo tal vez le daría la palabra a Héctor para hablar de la parte de los sistemas de información geográfica que integran toda esa información y que, por supuesto, tampoco se entienden si no hablamos de el desarrollo de computadoras. Entonces, eso es básico en el desarrollo del siglo XX y es un desarrollo fenomenal. O sea, de que empezaron las computadoras ahora es una cosa impresionante. Sí, ahí yo podría comentar que hay tres paradigmas en la tecnología que han definido este desarrollo tan impresionante. El primero es la miniaturización. Cómo equipos que antes ocupaban una sala, las supercomputadoras, ahora las podemos tener en la palma de la mano, que ha sido una evolución en cosa de 20 años o menos. La parte de la digitalización, que ya prácticamente todo lo análogo está desapareciendo y estamos teniendo bases de datos, tenemos la información en grandes computadoras que están conectadas a la nube y que podemos acceder en cualquier momento a toda esa información y conocimiento. Y en tercer lugar, la integración, cómo los sistemas que se fueron creando durante el siglo pasado ahorita ya están convergiendo. A veces es muy difícil distinguir entre un sistema de información geográfica y un sistema de diseño asistido por computadora, los llamados CAD que usan en ingeniería o, por ejemplo, los sistemas que anuncian los riesgos, pues ya están integrados a los teléfonos. Por ejemplo, la alerta sísmica tiene que haber un gran aparato a nivel nacional que permita que en la palma de la mano tengamos un aviso y que nos permita salvarnos, salir a tiempo. Entonces, estos tres paradigmas están haciendo que toda la tecnología esté avanzando tan rápido porque todos los tabiques que se han ido construyendo van armando diferentes composiciones y al momento estas soluciones permiten que la gente común como nosotros que podemos estar teniendo diferentes actividades podamos tener acceso a los mapas y a la información geográfica. Creo que eso ha sido lo que está marcando en nuestros días el gran avance que vivimos. El desarrollo de internet como medio en el cual se propaga toda esta información y se comunica. Muy bien, pues les invitamos a ver esta entrevista con nuestros estudiantes de geografía de la serie de entrevistas que realiza nuestro compañero Fausto Romero. Hola, bienvenidos al Espacio del Estudiante. En esta ocasión nos encontramos con Selma, una estudiante de Ingeniería Geológica y nos hablará acerca de su experiencia con este tipo de aplicaciones geotecnológicas. Selma, piensa sin mencionar en algunos nombres de marcas o compañías en aquellas aplicaciones que requieren del uso de tu localización o en el que tú tengas que compartir tu ubicación o utilizar mapas para ubicarte o para llegar a algún lugar. En este sentido, ¿crees que estas aplicaciones puedan desarrollarse o servir para investigaciones geográficas? Sí, definitivamente y más, o sea, en mi carrera pues igual ocupamos demasiado las aplicaciones, igual cuando estamos en campo o así, pues sí, no son de utilidad siempre, si tenemos señal, claro, ¿no? vamos en la carretera o así y pues nos sirven bastante. ¿Cuáles son las principales aplicaciones en estas investigaciones que tú crees que se les podría dar? No sé, aplicaciones pues te ayudan a ubicar los, no sé, los lugares que tienes alrededor, hospitales o necesidades así como de, no sé, una tienda o donde hospedarte, cosas así. de acuerdo, pues muchísimas gracias por tus respuestas y por tu tiempo y sin más por el momento continuamos con el programa. qué bueno que siguen con nosotros, vamos a seguir con nuestra conversación sobre geotecnologías. Héctor, en tu opinión, ¿cuáles son los desarrollos más importantes en geotecnologías que te ha tocado presenciar en el Instituto de Geografía? Pues la geotecnología está presente prácticamente en todo lo que hacemos desde los atlas que son compendios de mapas temáticos o mapas analíticos. Muchas veces se piensa que el hecho de ver un mapa impreso significa que se hizo a mano o en algún software de diseño gráfico. Pero en la realidad hay un sistema de información geográfico detrás que integra bases de datos y que permite realizar o aplicar algoritmos que nos generan algunos resultados para interpretar patrones o ver lo que está sucediendo en algún lugar. Si avanzamos en nivel de dificultad o de complejidad, los siguientes serían los visualizadores geográficos o geoportales, que son sistemas que funcionan en Internet, que tienen las bases de datos almacenadas en algún lugar en la nube y que permiten que cualquier persona de cualquier lugar del mundo pueda ver la información y si esta se actualiza en tiempo real, como ha sucedido en el caso del sistema de la red IRAJ que hicimos, podemos ver qué sucede en el momento. Después de esto, puede haber variaciones como serían las aplicaciones móviles que permiten levantar datos en campo, tomar fotografías, llenar formularios, capturar coordenadas, que pues esto eficientan mucho las investigaciones. Por ejemplo, está trabajando captura de información de accidentes de tránsito o de infraestructura, por ejemplo, donde se encuentran los equipos de telecomunicaciones. Entonces, en lugar de tener que llenar eso a mano y luego capturarlo, ya en sitio vamos generando la base de datos y tal vez lo más importante o a donde convergen todas estas tecnologías son las infraestructuras de datos espaciales, que son colecciones de bases de datos integradas, homologadas, con visualizadores web, con sistemas de consulta de metadatos y que permiten integrar grandes volúmenes de información y poder ser reutilizados. El ejemplo, yo creo que más emblemático de esto es lo que estamos haciendo para el Atlas Nacional de México, que estamos trabajando pero que va a ser una IDE del Instituto de Geografía que va a permitir que cualquier ciudadano pueda ingresar y consultar la información geográfica del país actualizada. IDE que es infraestructura de datos espaciales. Así es. Gaby, desde tu punto de vista. Bueno, déjame empezar desde el principio. Cuando yo llegué por primera vez como estudiante al Instituto de Geografía, no había computadores. ¿Sí? Todo era restiradores y hojas para dibujar y los mapas se trazaban a mano. A mí me ha tocado ver todo ese desarrollo. Este pronto, este estapa de estudiante, ya empezamos a tener computadoras y empezamos a tener, tuvimos el primer laboratorio de observación de la Tierra en donde ya tenemos una antena que captaba información satelital. en ese entonces, pues, teníamos que hacer mucho proceso. Este, no era nada automático de recibimos las imágenes y teníamos que darles la proyección cartográfica y todo, trabajarlas muy artesanalmente, diría yo, comparado con ahora. Y los sistemas de información geográfica que son mediante los cuales podíamos ya generar la cartografía y tener las bases de datos eran en sistemas Unix, no se utilizaban computadoras personales, se utilizaban grandes computadoras que eran muy costosas con software costoso también en el cual se desarrollaba los productos en donde se generaban los productos en base a información satelital y información cartográfica. A mí me tocó ver esa evolución en donde tú tenías un pedacito de imagen y te dedicabas a trabajarla en un cachito y ahí hasta ahí llegabas, tal vez publicabas, le dabas difusión en algún medio y ya está ahí. Y después, con el tiempo, se han ido integrando primero bases de datos muchísimo más grandes, espacios geográficos muchísimo más complejos, grandes, hasta llegar al país. En el año 2000, por ejemplo, ya trabajamos a nivel país por primera vez en un país en el mundo se utilizaron imágenes que se llaman Landsat, es el tipo de imágenes americanas, pero fueron ciento veintitantas imágenes para cubrir todo el territorio nacional y generar un inventario forestal. Entonces, hicimos la cartografía mediante esas imágenes y después, pues contigo, trabajamos también en la verificación mediante fotografía aérea y fue un trabajo extraordinario en un año, pero aún entonces se quedaban en bases, en bases en la computadora en donde estaban y si acaso publicaciones escritas. El gran avance siento yo es que ahora no tenemos nada más esas bases de datos, sino tenemos gracias al internet a las capacidades de las nubes de datos que ya no forzosamente tenemos que tener todo en un solo equipo en la computadora, ahora ya podemos compartir esa información y podemos llegar a muchísima más gente, entonces tenemos varios visualizadores, ahora ya no es el Laboratorio de Observación de la Tierra, es el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, que es un laboratorio con aceite en donde tenemos muchas computadoras, ahora sí podemos integrar computadoras personales para el trabajo, integrarlas con los sistemas Linux ahora y no solamente quedarnos en el que se quede ahí la información, sino que se comparta vía internet, que se generen esos visualizadores que permiten hacer llegar la información a todo mundo. Sí, siempre se ha dicho que la información es poder, son frases ya comunes, ya aburridas, repetirlas y sin embargo así es y aquí parte del reto es que la información esté al alcance de las personas para que puedan tomar sus decisiones. También hay obstáculos para la difusión de esa información, hay casos de mapas de riesgo por ejemplo que están pensados en que la gente cuando va a comprar una vivienda sepa si está o no en una zona de riesgo y la oposición a esto viene de quienes a lo mejor se dedican a la compra venta de inmuebles y demás porque esto altera el precio del suelo baja el valor de una propiedad por ejemplo. A mí me parece que la tecnología de percepción remota es también un elemento muy importante en las investigaciones que hemos realizado en los últimos años. Yo tuve la oportunidad de participar en el desarrollo de la fotografía aérea digital. Cuando empezamos con esto nos decían que estábamos locos porque en esa época las fotos eran analógicas, eran rollos de fotografía grandes, anchos, enormes para tener negativos muy grandes, muy detallados con una gran calidad de los lentes y de las cámaras que se usaban. Eran cámaras enormes que iban en los aviones y que pesaban más de 100 kilos la cámara. Entonces, cuando empezamos a hacer fotografía digital, nuestra filosofía era justo esta de poner a disposición de más gente imágenes del territorio. La fotografía era muy cara porque había que revelar esos rollos, si eran en color había que mandarlos fuera de México, en fin. Las imágenes de satélite eran caras, no había imágenes como hoy disponibles públicamente, entonces a veces muchos centros de investigación compartíamos la misma imagen, teníamos que usar todos la misma y era la misma durante 5 o 10 años, no había dinero nunca para actualizar. Entonces, esa era la filosofía detrás de la foto digital. Había fotogrametristas que nos decían que eso no servía, que la escala era demasiado pequeña, que aquello era absurdo y sin embargo hoy toda la percepción remota que se hace desde el aire, la fotografía aérea es digital. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de poner esto en práctica en muchos proyectos, de demostrar que servía y no solo la escala era adecuada, sino que el contenido de información que teníamos ahí a un costo mucho más bajo que el de las imágenes de satélite, pues realmente abrió el acceso a más usuarios de imágenes. después vinieron los drones, en 2011 empezamos a trabajar con drones y esto también ha sido una revolución, pues ya todo mundo lo sabe, cuando empezamos con esto nadie sabía que con los drones, se conocían los drones militares, pero nadie pensaba en tener algún día la posibilidad de volar su propio drone para obtener información de su cuadra, de su terreno agrícola y esto crea nuevas posibilidades, por un lado obtener información varias veces al día, podemos observar procesos y volar el drone varias veces durante el día para ver qué está pasando, pero también de hacer cartografía participativa, es decir, toda la información que obtengan miles de usuarios de drones podría ir asimilándose en un sistema que es algo que ha pensado en hacer el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y además de las imágenes pues hay otros tipos de información que ya luego meteré la cuchara para platicar sobre ellos, pero sí ha habido hitos muy importantes derivados de, como dice Gaby, la digitalización de toda esta información, o sea, el hecho de que las computadoras hoy tienen una capacidad increíble, una laptop puede hacer cosas que antes requerían de todo un centro de cómputo, un teléfono celular tiene una capacidad de cómputo impresionante y los drones pues se manejan solos, o sea, hoy los drones llevan una computadora que les permite controlarse más o menos solos y ejecutar las instrucciones que nosotros les damos. Un dato importante indica que las soluciones geotecnológicas que diseña la unidad de geotecnología en infraestructura, transporte y sustentabilidad HITS del Instituto de Geografía UNAM están directamente relacionadas con las líneas de investigación desarrolladas desde un enfoque académico y multidisciplinario, lo que representa una ventaja competitiva que resulta de la suma de experiencia colectiva de expertos en varias disciplinas, lo que se traduce en productos y servicios de un nivel de excelencia en inteligencia geoespacial. de un nivel Los satélites artificiales son artefactos tecnológicos colocados en órbita por los seres humanos, con la finalidad de recibir y transmitir señales de radio de un punto del planeta a otro. También se utilizan para recopilar información con técnicas de percepción remota. Actualmente se ha dado auge al desarrollo de pequeños satélites cúbicos, o CubeSat, que alcanzan un volumen de 10 centímetros cúbicos y cuyo tamaño disminuye el costo de construcción y puesta en órbita de dichos sistemas, lo que ha permitido a diversos países el acceso al desarrollo de tecnología satelital. En el Laboratorio de Percepción Remota Alternativa y Tecnología Avanzada del Instituto de Geografía, se desarrolla instrumentación aeroespacial y sistemas de simulación para pruebas en tierra y orientación de CubeSats. Asimismo, en el laboratorio se realizan simulaciones numéricas y virtuales, que ayudan a probar los conceptos y experimentar de manera realista el funcionamiento de los sistemas antes de ser mandados al espacio. Gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que estamos pendientes de sus comentarios, dudas, observaciones, que pueden dirigir a través de las redes sociales, de los teléfonos que aparecen periódicamente en pantalla durante la transmisión. Y les recordamos, para quienes nos llamen, que tenemos algunos obsequios, como las tasas del Instituto de Geografía, que nos gustan mucho, que tienen buena capacidad. Hay libros, hay materiales muy interesantes. Y vamos a seguir con nuestra charla sobre las geotecnologías. Ahora quiero preguntar a mis colegas. Esta computarización, digitalización de la forma de hacer cartografía, de obtener información. Bueno, quiero nada más enfatizar algo antes. O sea, obtener información desde el espacio o desde el aire no elimina de ninguna manera la necesidad de ir a campo. Tenemos que validar en campo lo que estamos haciendo. Nunca debemos desconectarnos. O sea, no solo por validar lo que estamos viendo, sino para no perder contacto con la realidad. Podemos hacer interpretaciones completamente erróneas cuando interpretamos una imagen satelital o fotográfica si no conocemos ese territorio. Nos permite la imagen, tener una visión más amplia, extender lo que sabemos para cubrir un territorio más amplio. Pero siempre se basa en la experiencia, en el conocimiento que tenemos de lo que ocurre ahí. Pero el uso de estas tecnologías implica que tiene que haber gente capacitada. Hay retos para la formación de especialistas que sepan manejar estas cosas. O sea, tanto desde la adquisición, el análisis de información, las investigadoras, los investigadores en geografía se han ido adaptando, han ido aprendiendo a usar estas herramientas para optimizar su trabajo. ¿Qué nos pueden comentar sobre este aspecto? Bueno, yo te diría que el primer reto es tener una cantidad enorme de información, el tener el rigor adecuado para tener bases de datos fidedignas, pero también organizadas, bien archivadas, generadas en esas infraestructuras de datos espaciales, pero de una manera coherente que puedan ser fácilmente consultables, que tengan un rigor científico, que sigan reglas específicas. Entonces necesitamos preparar gente que tenga, que sea consciente de esas reglas, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú decías del trabajo de campo. Si no hay trabajo de campo integrado, yo siempre les digo a mis chicos que es muy fácil pasar de la ciencia a la ciencia ficción. Entonces, el riesgo de tanta tecnología es aplicarla sin verdadero conocimiento. Es muy fácil, todo el mundo va a poder ver una imagen de satélite. Pero cómo puedes hacer un verdadero mapa con rigor científico, ya se requiere preparación. No es cosa inmediata, automática. No es que lo genera la computadora. Siempre se necesita el intérprete experto que sepa cómo generarlo. El tener un mapa que siga todo el rigor de la escala, o sea, qué tanto detalle vas a tener. Porque un mapa es una interpretación, una realidad. No es la realidad. Entonces tienes que tener ciertas reglas muy precisas de cómo convertir la información en un mapa. A qué nivel de detalle, qué temática vas a trabajar. Todo eso requiere mucha preparación. Ahora el riesgo que yo veo con las nuevas generaciones, como mi experiencia como maestra, es que de verdad entiendan qué es lo que hay detrás de todos esos programas de cómputo tan poderosos que ahora tenemos para generar la cartografía, para hacer la interpretación de imágenes. Que sepan realmente qué es lo que están haciendo y no tengamos técnicos que nada más apachurran botones. Sí, de acuerdo. Porque entonces perdemos mucho de vista qué es lo que estamos haciendo. Porque sobre una imagen de satélite, sobre una información específica, puedes generar un sinfín de mapas. Tú te puedes concentrar en la vegetación, en las ciudades, en el agua, en muchas cosas. Puedes sacar miles de datos de una sola imagen, por ejemplo. Entonces necesitamos generar gente preparada, científicos, que no pierdan de vista eso. Sí, es decir, detrás de estas tecnologías, quien está usando estas tecnologías es una geógrafa, un geógrafo que además se especializa en cierto tema, conoce mucho sobre ese tema y usa las herramientas. O sea, las herramientas no resuelven nada por sí solas. Esto significa que quienes estudian geografía tienen ahora que tener conocimiento también de cómputo, de cómo son las imágenes, de cómo se estructuran estos sistemas de información, qué información adicional debe acompañar a los datos sin que se conviertan en ingenieros propiamente. Entonces se necesita también de mucha colaboración multidisciplinaria. Por ejemplo, Héctor, tú eres ingeniero, pero trabajas en geografía. Ya soy mitad geógrafo, si no es que un poco más. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentan. Creo que la parte de normatividad, conocerla y aplicarla, normatividad de datos geográficos es muy importante. Existe tanto en México como a nivel internacional y nos da todas las pautas y las bases para manejar datos geográficos. Y algo muy importante que hay que enseñarles a nuestros estudiantes es a documentar los procesos, porque muchas veces aprenden las técnicas, pero si no las documentan, luego no hay manera de demostrar cuál es el trabajo que están haciendo sobre algún conjunto de datos. Y hay una infinidad de metodologías ahorita en Internet. Si nos metemos a YouTube o a Twitter, ahora X, buscamos, por ejemplo, temas de cartografía o representación cartográfica, vamos a encontrar que hay una infinidad de procedimientos, pero no tenemos la manera de identificar cuál es el bueno o cuál es el que técnicamente es el correcto. Entonces, es importante consultar la bibliografía, consultar a los expertos, tener una metodología de trabajo que nos permita ir viendo todos los pasos que vamos siguiendo. Y esto también nos lleva a la parte de la gestión de los proyectos, porque necesitamos aprender y enseñar a los estudiantes a planear qué definir muy bien qué van a hacer, cuánto se va a cobrar por ellos, las actividades que se necesitan, todo lo que engloba cualquier proyecto, pero ahora geotecnológico, tiene que estar bien programado, bien estructurado, y eso asegurará el éxito, y la buena competencia y los buenos resultados. Sí, pues es un reto, porque cada vez es más necesaria la colaboración, la comprensión de estas cosas que son más bien técnicas, estos estándares que no son triviales y nos cuesta a veces trabajo, a veces están en otro idioma que no todo mundo domina, entonces tenemos que aplicarnos. Pero aquí vemos algo que hemos enfatizado también a lo largo de la serie, que la geografía es mucho más que aprenderse capitales, tiene aspectos muy interesantes. Afortunadamente hoy contamos con más herramientas, hoy la universidad, el Instituto de Geografía cuenta con una aeronave que nos permite obtener información desde el aire, y eso nos obliga también a dominar otros temas. Entonces para los estudiantes es motivante, es estimulante saber que a lo mejor les toca hacer percepción remota desde una aeronave, pero esto implica una responsabilidad y conocimientos adicionales. Este hecho de tener siempre algo detrás, o sea, la tecnología es la herramienta nada más, nos hace recordar que la geografía siempre va a seguir siendo geografía, o sea, las herramientas siempre han estado ahí, siempre la modifican en cierta medida y demás, pero la comprensión del territorio requiere siempre de personas que lo estudien, que usen las herramientas para entenderlo. Ya después habrá otros programas sobre la inteligencia artificial y otras consecuencias buenas y malas que podemos tener, a lo mejor al final podemos platicar un poco sobre, para qué nos puede servir la inteligencia artificial. Pero hablando de aplicar tecnologías para entender mejor el territorio, les invitamos a ver esta entrevista con uno de nuestros colegas, que hace cosas muy interesantes para visualizar de manera más clara el territorio. La unidad GIT significa geotecnología en información, transporte y sustentabilidad. Este grupo de investigación lo formé en el año 2010 para poder responder a una petición que nos hizo la Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el fin de realizar un sistema de información geográfico para gestionar la red carretera de todo el país. Es decir, se trataba de un reto realmente tecnológico porque nos pedían que hiciéramos este sistema de información geográfica con software libre, cosa que no se había hecho en el país hasta ese momento y por esa razón integré un grupo de cerca de 60 personas que trabajaron del 2010 al 2013 en el desarrollo de este sistema de información geográfica y para eso era necesario tener no solamente geógrafos, sino también ingenieros en transporte, ingenieros en computación, arquitectos, economistas, diseñadores gráficos. Nosotros formamos un grupo interdisciplinario que se nombró HITS y marca que está registrada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Primero creo que es importante comentar que de 2004 a la fecha hemos hecho más de 30 proyectos de investigación, tanto académicos como a petición de distintas instituciones del gobierno, lo cual realmente es una satisfacción que con este grupo que formamos HITS pudiéramos atender peticiones casi hasta dos por año hasta la fecha. Y algunos de los emblemáticos, algunos proyectos que realmente fueron interesantes por su complejidad y por su impacto social, el primero podría decir que es el de la República Internacional de Toluca. Nos pidieron que hiciéramos un estudio de la demanda para ver si valía la pena, si había factibilidad económica para empezar a echar a andar el aeropuerto. Realizamos el estudio, incluso comento que hubo instituciones que quisieron hacerlo y no pudieron. Y nosotros logramos desarrollar este proyecto en el que le dijimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que sí era factible arrancar el Aeropuerto Internacional de Toluca. Fue un proyecto retador, pero también de mucho beneficio económico para el país. Y este aeropuerto funcionó hasta el momento en que se declaró en quiebra distintas aerolíneas de México. Como todos sabemos, la COVID-19 fue un problema de salud emergente, de tal manera que la Secretaría de Salud solicitó a la UNAM a través del Instituto de Geografía que realizáramos un sistema para poder ayudarles a ver cómo se comportaba la enfermedad y sobre todo cómo se atendía. De esta manera, en solo seis meses, con el grupo de trabajo que tengo, que ya está muy robusto, pudimos ofrecer este servicio que se llama Sistema de Información de la Red IRAJ, donde identificamos, georreferenciamos todos los hospitales que están ofreciendo servicios de atención a enfermedades respiratorias graves agudas y entonces la gente podía entrar al sistema, podía localizar dónde estaban los hospitales y podía ver si estaban saturados o no, lo cual era muy importante porque sobre todo en los picos de la enfermedad era realmente dramático que uno llegara a un hospital y no pudiera encontrar atención, no se le podía dar atención porque estaba saturado el hospital. Y este sistema lo han utilizado hasta la fecha 850 mil personas, lo cual es un hito. Es realmente interesante ver que este sistema de información ayudó a la gente a poder dirigirse hacia donde realmente podían atenderlo. y eso seguramente que salvó muchas vidas y la UNAM debe estar orgullosa de poder colaborar con la sociedad, colaborar con instituciones públicas para poder resolver problemas de esta naturaleza. ¿Qué tal? Continuamos con el tema de las geotecnologías. Les recordamos que estamos pendientes de sus comentarios, queremos escuchar sus opiniones, aclarar sus dudas y les recordamos que tenemos algunos obsequios para quienes se pongan en contacto con nosotros. Vamos a hablar ahora del futuro. O sea, ¿qué ven ustedes en el horizonte? ¿Cuáles serán las geotecnologías, las capacidades más importantes que tenemos que pensar en resolver para el futuro? A corto, mediano y largo plazo, como la vean aquí. Sí, podemos ponernos filosóficos. Así es. Empiezo yo, si quieres. Mira, yo creo que todo el tema del calentamiento global está permeando en todos los temas del ser humano y la tecnología limpia es muy importante en el caso de los sistemas geotecnológicos porque utilizan electricidad y también generan emisiones. Entonces, el hecho de optimizar cómo se generan y funcionan estos sistemas para quienes están accesibles, cuánto tiempo, es un tema que hay que plantear y buscar optimizar para disminuir la contaminación. Pero también tiene que ver con las aplicaciones geotecnológicas para que en otros rubros de la vida humana se puedan eficientar los procesos para que no contaminemos. Entonces, todos los sistemas para control de emisiones, para revisión de contaminación, monitoreo, van a ser cosa del día. Por otra parte, todo lo de monitoreo de riesgos y de desastres también, hay sistemas de alerta temprana que tengan la capacidad de explicar no solamente el momento, sino los patrones o incluso llegar a predecir junto con los temas de la inteligencia artificial, pues van a ser muy importantes. Y en tercer lugar, creo que también sería muy importante lo de la ciencia de datos de Big Data Geográfica. Tiene que ver con cómo aprovechar el gran volumen de información que estamos recibiendo en tiempo real, cómo lo almacenamos, cómo lo compartimos y cómo obtenemos valor. Retomando la idea de Héctor, a mí me gustaría profundizar en esto de la gran cantidad de información. En el pasado nos quejábamos de que no teníamos suficiente información. Ahora tenemos una gran cantidad de información. Por ejemplo, en la tecnología satelital tenemos un sinnúmero de misiones ahora, de imágenes de diferentes grados de detalle, de diferentes características, con diferentes propósitos. Pero ahora tenemos tal cantidad de información que el reto ahora es, primero, poder organizarla e interpretarla. generar productos que la gente pueda entender que sean de gran valor. Pensemos, por ejemplo, en desastres. Si tenemos un desastre, necesitamos información inmediata. Necesitamos sistemas que generen información de valor, cosas que la gente pueda entender, comunicarlo en un plazo mucho, muy corto. Ahora tenemos gran cantidad de información. Entonces, el reto es cómo la organizamos, cómo le damos sentido a esa información y cómo la compartimos. Entonces, ahora las formas de procesamiento cambian las velocidades y ahora entran en juego también las capacidades de comunicación, es decir, el internet, digamos. ¿Cómo compartimos la información ahora? Hay portales de todo tipo, hay lugares en donde se comparte toda la información, pero necesitamos que sea información valiosa. Todo el mundo tiene acceso a internet y no podemos validarlo. Pero además, muchas de las cosas ya, los sistemas individuales en cada lugar en donde se procesan las imágenes, va quedando corto con la cantidad de información. Entonces, ahora una tendencia que hay es a migrar a la nube, que es la nube, una serie de servidores, o sea, no es que no esté en ninguna, no es un ente etéreo, es una serie de servidores en donde se almacena la información y que permite que no tengamos que tener la información repetida o en lugares pequeños en donde no hay suficiente infraestructura para eso. Y entonces, ahora la nube es el repositorio, en donde se están poniendo toda la información y el procesamiento también. O sea, no tiene un límite de almacenamiento, digamos. Digamos que tendría en algún momento, pero es grandísimo. Es enorme. Es enorme. Y, por ejemplo, las futuras misiones de satélite, antiguamente nosotros, por ejemplo, en el Instituto de Geografía, tenemos antenas que reciben la señal satelital. Con las futuras misiones ya no vamos a poder hacer eso. Nosotros ni nadie, digamos. Solamente las instituciones grandes que generan esa información, es decir, los dueños de los satélites, podrán recibirla directamente y lo demás va a ser distribuido vía la nube. Entonces, y los procesamientos, muchos de los procesamientos también van a ser en la nube. Porque no tendríamos la capacidad, porque va a llegar tal cantidad de información en un periodo tan corto de tiempo que no seríamos capaces de procesarlo. Entonces, el migrar a la nube es otra de las tendencias que yo veo como algo, pues por un lado, padrísimo, pero por otro lado es una preocupación también. Sí, son sistemas descentralizados donde todos los sensores de todo tipo generan datos todo el tiempo. Y la administración de eso es crítica. O sea, hay una vulnerabilidad ahí. O sea, si se alteran esos sistemas, habría un problema gravísimo para muchísima gente en muchos países. Yo quisiera enfatizar dos cosas que siempre le digo a mis alumnas y alumnos. Una es que hay que entender las cosas. Si entendemos cómo funcionan las cosas, entonces no importa qué programa, qué software específico utilicemos, siempre vamos a poder resolver. A lo mejor habría casos en un escenario tal vez apocalíptico en el que tengamos que hacer los mapas a mano dibujados. Pero si sabemos cómo hacer la investigación, cómo interpretar las cosas, cómo generar un mapa, cómo se proyecta un mapa, entonces podemos hacerlo, aún si carecemos de algunos recursos. Pero hacer las cosas sin entenderlas es muy grave. Entonces, nunca dejemos de lado la formación geográfica básica, digamos, la parte esencial. O sea, la tecnología no reemplaza el conocimiento. Estamos muy acostumbrados a que si no sabemos de algo, no nos preocupa porque sabemos que ahí está Wikipedia o cosas de ese tipo. Pero es importante saber siempre cómo funcionan las cosas. La otra que siempre les digo es, según el sapo, es la pedrada. O sea, es muy importante de toda esta pletora de información que existe, saber cuál es la que mejor nos sirve. O sea, todos queremos tener el satélite con la mayor resolución posible. Y en muchos casos eso solo va a resultar en que vamos a llenar nuestros discos duros, lo que vamos a tener que usar la nube para guardar las cosas, que el tiempo de análisis va a ser mayor y a lo mejor necesitábamos una cosa de menos resolución. O sea, es decir, con pixeles que no representan detalles tan finos en el terreno. El almacenamiento creo que es el tema común aquí. O sea, si estamos trabajando con drones y cada día que, cada 20 minutos que volamos un drone generamos 3, 4 gigabytes de información, no va a haber dónde meterla después. Yo estoy acostumbrado a llenar discos, disco tras disco. Por ejemplo, el INEGI solicita que cuando se hacen vuelos, para hacer un levantamiento aéreo hay que pedirle permiso al INEGI y el INEGI gestiona con otras autoridades lo necesario. Y la intención es que el INEGI tenga toda esta información para que la pueda usar en bien del público, es decir, que se pueda usar para generar cartografía. Si todos los que usamos drones proporcionamos esta información, pues el INEGI ya debe tener ahorita un problema importante de almacenamiento de información. Tienen métodos muy avanzados para gestionar esta información, pero cada día se está produciendo información de los satélites, los derivados de esa información, o sea, todo lo que resulta de analizar esa información, los productos. Entonces, ahí tenemos un tema. Otro yo creo que sí es la recolección de información. O sea, hay mucha información que nos pertenece y que sin embargo se está usando sin nuestro permiso, sin que nosotros recibamos ningún beneficio directo de eso. Vemos que de pronto nos salen anuncios personalizados cuando consultamos internet porque se está usando nuestra información y ahorita con la inteligencia artificial se están usando también todo el discurso, todo lo que se dice en obras literarias, en canciones, en películas, en mensajes de texto que hace la gente común y corriente para crear respuestas que son alimentadas de ahí y que la gente no tiene un beneficio de esto. Pero además la gente tampoco puede estar segura de si lo que genera la inteligencia artificial es cierto o no. O sea, necesitamos tener alguna forma de validarlo y eso significa que no debemos nunca renunciar a pensar, a analizar, a criticar, a ver las cosas de manera crítica. Les pediría muy, muy rápido una conclusión a cada una y uno de ustedes. Bueno, pues yo me quedo con la idea de que esta es una tecnología, las tecnologías geospaciales son algo que evoluciona verdaderamente rápido, que ha habido un cambio radical desde principios del siglo XX a la fecha y que va a seguir evolucionando, que como tú bien lo dices, hay que tener mucho cuidado de saber qué hay detrás, o sea, las bases científicas de todo esto para generar esas grandes cantidades de datos y que realmente nos sean útiles para tener, pues, para una protección ambiental, para la prevención de desastres, para el manejo de nuestros recursos. Porque estamos en un momento crítico y necesitamos toda esa información, pero ocuparla sabiamente y mostrarla. Es decir, darle difusión a toda esa, que llegue a los grupos que tienen que llegar de manera oportuna y adecuada, con datos científicos validados y que, entonces, cobra sentido toda esta tecnología que tenemos, que nos ayude a tener, pues, un mejor planeta. Con la participación de todos. Así es. Por supuesto. Yo podría aportar que la geotecnología tiene un núcleo geográfico. Eso siempre tiene que estar presente en todas las aplicaciones porque es una condicionante. Gracias al espacio y al territorio es que junto con la tecnología podemos aprovechar toda la capacidad que tenemos en cuanto a software y hardware y que es transdisciplinaria. Es decir, que no solamente los geógrafos pueden ocuparla. De hecho, necesitamos que intervengan los ingenieros, los biólogos, los médicos, actuarios. Se requieren muchas disciplinas interactuando al mismo tiempo para poder desarrollar soluciones que permitan resolver problemas. Y eso lo estamos viviendo en México. Y es una realidad. El nivel que tenemos en el Instituto de Geografía es muy alto. Siempre hay mucho que hacer, pero ya lo que tenemos hecho creo que lo podemos presumir. Muy bien. Presumamos las geotecnologías en el Instituto de Geografía, la investigación geográfica y presumamos la geografía. Recuerden que la geografía tiene que ver con todo. Es una disciplina muy interesante. Es vital. Es una disciplina del futuro. Nos va a servir para entender el mundo siempre ante condiciones cambiantes. Les invitamos a que vean los otros episodios de esta serie y a que sigan la programación de Mirador Universitario, que tiene contenidos muy interesantes, producidos por diferentes institutos, facultades, escuelas de nuestra universidad. Y les agradecemos mucho su atención. Esperamos que te haya gustado mucho este capítulo y que ahora conozcas algunas de las tecnologías que utilizamos en geografía para analizar, interpretar y cuidar al mundo. Te invito a que cheques la página de la NOTH y que también cheques la página de HITS, donde podrás ver imágenes de satélite y visualizadores que utilizamos para interpretar estas imágenes. También te invito a que nos sigas en Facebook, en Instagram, YouTube, TikTok y Twitter para que estés al pendiente de las actividades del Instituto de Geografía. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!